Nuestro principal objetivo cuando iniciamos esta nueva andadura fue, por encima de todo, poner al ciudadano en el centro de la gestión pública. Al final nos habíamos encontrado o heredamos una Canaria tras distintos episodios, la erupción del volcán, por supuesto la pandemia del COVID, pero nos encontramos una Canaria paralizada, nos encontramos una Canaria donde los principales problemas estructurales no estaban ni iniciadas las propuestas de solución y lo que decidimos fue ponernos manos a la obra, pero siempre con la perspectiva del ciudadano. Creemos que es importante que todas las administraciones públicas y toda nuestra acción esté orientada a la respuesta de los ciudadanos. Y en ese camino hemos podido trabajar y decretar distintas emergencias, el vicepresidente después entrará en más detalle. En ese camino hemos mejorado la atención pública al ciudadano. En ese camino este gobierno no ha venido a hacer más de lo mismo. Este gobierno ha venido a tratar de cambiar las cosas con consenso, con diálogo y con entendimiento. El balance que podemos hacer es un balance positivo, un balance satisfactorio, porque hemos podido colocar los cimientos de las soluciones que vamos a poder ir esbozando en los próximos años. No caemos en la autocomplacencia, no desde luego creemos que está todo hecho, ni mucho menos, pero sí, desde luego, que hemos podido planificar y hemos podido decretar emergencias que nos están permitiendo poner soluciones a los problemas estructurales que hemos venido arrastrando en los últimos años. Y lo que es más importante, nos ha permitido planificar y definir de manera conjunta con los cabildos en esa conferencia de presidente, con las comisiones de trabajo que se están celebrando y que el 15 de octubre nos tendrán que poner las medidas sobre la mesa, nos están permitiendo planificar cuál es el futuro que queremos para nuestras islas.